Qué gran sorpresa nos podíamos dar cuando veíamos Pokémon desconocidos hacer actos de presencia en el anime. Una increíble mezcla de emociones emergían en nuestro ser por conocer nuevas criaturas. Por eso una vez más, juntémonos para recordar estos otros Pokémon que han sido adelantados en el anime principal de la franquicia. Y ya para que vean que no se me olvidaron. Es bueno saber que aún hay muchos Pokémon que no hemos visto. Hemos inicio con el que todos los buenos observadores del video pasado comentaron, el buen Togepi. Por aquel tiempo en el que el siempre joven Ash Kepchum ganaba sus medallas de una manera cuestionable, se ve envuelto en una búsqueda de... Fósiles. Ta ta ta. Donde tras una explosión a culpa del equipo Rocket, queda atrapado en las profundidades del lugar únicamente para encontrarse con unos Pokémon antiguos que despertaron con el gran sonido y están dispuestos a tomar venganza por mano propia. Bro. Para bien o para mal, un aerodáctil se lleva a nuestro héroe a la superficie y cuando las cosas se calman gracias a Jigglypuff, el inmortal cae dormido justo al lado de un misterioso huevo y al darse cuenta decide quedarse con él para cuidarlo. ¿Qué pasa? ¡Váganse, paquete! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Kaise! ¡Ore que me ha visto! Más tarde los cohet engañan a los chicos para quedarse el huevo con sus fines egoístas y mientras que el Jaime quería desayunarlo, Meowth se encariña con él. Amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas... ¡Y sopas que llegan los torpes! ¡Devuélvanme mi huevo! Tras mucha espera, el ser viviente nacería en manos de Misty para dar pie a una battle royale entre Meowth, Ash, Misty y Brook. El ganador se queda a Togepi. Así como lo ven, el gatito se echó un Onix. Con un vencedor en el torneo esclarecido, Togepi se niega a estar con Ash y elige a Misty como su entrenadora. Togepi, toma la imagen de la primera cosa que ven luego de empollar, como si eso fuera su madre. Desde entonces y por mucho, el pequeño se volvería parte del grupo como el principal acompañante de esta Poké Girl de Ciudad Celeste, desde el 25 de junio de 1998, a cuatro meses de la introducción de la crianza y de los juegos oro y plata. Si ya estamos hablando de Pokémon de Johto, continuemos con estos que pueden ser muy fáciles de recordar. Justo al comienzo de la primera película, Ash es desafiado a pelear por un entrenador algo excéntrico, que lanza como su primer Pokémon a nada más y nada menos que un Dunfan. Mientras tanto, en el corto de Pikachu previo a esta movie, todos los monstruos que conforman el grupo principal son llevados a un parque especial para su disfrute. Allí conocen otro clan de amigos, algo egoístas, conformado por Raichu, Cubone y Meryl de Snowball. De hecho, la misma Pokédex, quien es cronista de las situaciones, explica que este último es una nueva especie. Y ya la próxima aparición de Snowball sería en su respectiva generación durante la temporada 3. Aunque Meryl sí saldría de nuevo antes de tiempo, pues Tracy nos mostró que tenía uno a partir del episodio El Onix de Cristal, utilizándolo para localizar el mentado Onix y sorprendiendo a Ash y a Misty con tal adquisición. Necesito uno de esos. Tan suertudo fue Tracy que tiempo después presenciaría la aparición de un L-Hit en las Islas Naranja, aunque solo vio sus cuernos o antenas y le mostró su dibujo al profe Oak. Pero ya para mostrarlo al público completito, se usó el segundo corto de Pikachu y no fue el único en ese especial. A medio viaje, el inmortal, la bipolar y el Brook pirata deciden descansar un poco y echarse a dormir como si nada. Solo para que a los 5 minutos, el pequeño Pokémon Huevo sufra de un trágico accidente por andar viendo un grupo de Lady Vas volando. Por lo que al darse cuenta, todos los Pokéamigos van en su búsqueda. Y en su camino conocen a un L-Kit buena onda que por algún motivo sabe dónde está Togepi. Así con la simpatía de, ah, mira, un Hut Hut. Como decía, al final logran encontrar a tu amigo y wow, unas bellísimas lanzadoras que aportan mucho a la trama, claro que sí. Como todos son buenos panas, se protegen mutuamente de una tormenta llegada de la nada y salen sin tener bajas, gracias al poder de la amistad. Y ya para que acabemos con los de Yoto, tenemos al grandísimo Slowhink, como personaje secundario en Pokémon 2000, como el guardián de los tres tesoros de las islas, y que por algún motivo ha sido el único con la capacidad de hablar. ¿O acaso miento, niños? Con esto podríamos continuar según el orden de generaciones, pero... No hay de qué preocuparse. Saltemos al futuro, por ahí de cuando el Mostaza tenía una loca y una loli al mismo tiempo. Inesperadamente, un extraño Pokémon se estrella en su campamento, Volcanion el Pokémon Fuego Agua, el cual queda ligado a Ash por una fuerza más poderosa que el amor. Lo voy a gozar. ¿Cuenta conmigo? Por lo que no le queda de otra que involucrarlo en sus asuntos para salvar a Maguierna, un Pokémon artificial de aproximadamente 500 años de antigüedad, quien posee un gran poder codiciado por este viejo. Así se presenta un Pokémon de Alola en la última peli de la serie XD, el 16 de julio del 2016, a la espera de Sol y Luna que llegaban el 18 de noviembre del mismo año. Escaneabas un código pum 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 y te hacías con tu Pokémon singular. Y bueno, si quieren contar las formas 50 y 100% de Saigard, pues ahí tienen dos más. Y a que no adivinas cuál fue el primer Pokémon adelantado de Sinnoh, quien sino el poderosísimo Munchilax de la película Deoxys en el 2004, un personaje secundario mostrado a lo largo de la aventura en Ciudad LaRouche y que directamente veríamos evolucionar Snorlax al final de la misma, marcando un adelanto oficial de dos años en relación a la salida de Diamante y Perla en Japón. Recordemos que para nosotros esta película pertenece a la temporada 7, aunque ya en el capítulo 26 de Batalla Avanzada, los muchachos caminan al gran festival de Hoenn y se detienen momentáneamente con el fin de conocer las variedades de vallas que hay en una isla, para finalmente conocer a un Munchilax glotón con el que Mei se arma tremenda lucha. De este modo el amigo se uniría al team de la Aura, 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 ah sí el Aura, Pokémon, Lucario y el misterio de Mew. Igualito al caso de Zoroark, Lucario es protagonista de la octava película, compañero del legendario Sir Aaron, el noble caballero que se sacrificó en el pasado para terminar con un enfrentamiento entre grandes ejércitos Pokémon. Con el pasar del tiempo, eventualmente Ash llegaría y despertaría al Pokémon que estaba sellado en el báculo de Sir Aaron, gracias a ser usuario de Aura, la energía interior para percibir las cosas con la mente, recordando que esta peli es del 2005, bueno, un año adelantado el méndigo. De hecho en el mismo largometraje tenemos el cameo de tres Pokémon adelantados que tienen en común algo muy grandioso, como lo es tener un episodio dentro de la temporada 9 en donde hacen aparición individualmente, empecemos con el primero, Weavile, aunque saben, también hace aparición especial en el opening, pero su verdadero protagonismo llega en el episodio titulado, Duelos de la Selva. El cuarteto estrella caminaba con dirección a la pirámide de batalla cuando son interceptados por un Weavile salvaje, que quiere pelear con Aepum. Con una explicación de un chico llamado Kerrigan, entendemos que el Pokémon pertenecía una manada de Sneasel y otros Weavile, pero que se vio forzado de Carlos y ahora desafía a cualquier entrenador que se encuentra. Después, gracias a Meowth, entendemos que fue exiliado del grupo por perder una batalla de liderazgo con otro de su especie. Entonces se arman los guamazos. Así el pana gana, vuelve a su manada y todos felices y contentos. A Mime Jr. lo vemos en el segundo episodio de Batalla de la Frontera como el Pokémon de los abuelitos de James, quien luego de que este decidiera dejar a su enfermo Chimeco a cuidado de los ancianos, se encariña con James y toma la iniciativa de acompañarlo. Igual ya lloramos por esas escenas en el resumen, igual y pasas a verlo baby. El último que comparte pantalla con el resto es Bonsly, el cual en la película encuentran durante el camino al árbol del comienzo. En el anime, el bebé Bonsly aparece cuando los chicos llegan a la escuela ninja Pokémon de canto. Y a medio ejercicio de observación, que consistía en encontrar un Kickleon, los extras descubren a Bonsly, causándole la lloración, pero como el Brock haces papá luchón, se da cuenta que se trataba apenas de un bebé, por lo que lo calma dándole lechita. Gracias papi Brook. Y viendo que el arbolito estaba solito, le pide una batalla para que pueda atraparlo y subirle la autoestima de paso. Así Takeshi se hizo con un Poké de Sinnoh estando en canto, digno de un papucho. Pero que tal si pasamos a Kalos y de paso te suscribes picándole al botón y a la campanita mi hermano, así no te pierdes de ningún video. Sylveon fue el primer Pokémon de la sexta generación en ser mostrado al mundo gracias al especial Eevee y sus amigos. El décimo noveno corto de Pikachu que acompañó a la película 16. En este Pikachu y compañía llegan a un campo de flores habitado precisamente por la evolución de tipo hada, Sylveon. Y de a poquito mientras pasean por el lugar van conociendo al resto de B-Evolutions y se arman la pachanga. La segunda aparición de este Pokémon se daría en el ending Unamos Nuestras Manos, el último de la saga Black and White, justo en la toma final con el paneo alejándose. Allí están dentro del círculo en las evoluciones, así bien bonito el ending todo. También tuvimos más Pokés de Hoenn adelantados durante el viaje en Johto. Kiklion fue el primerito, o mejor dicho primeritos, porque fueron dos los que tomaron protagonismo en el capítulo, los Kiklion Saltarines, perteneciente a la cuarta temporada. Los muchachos llegan a la estación aérea para ver la llegada de un globo de lujo para pasajeros VIP, al cual logran colarse cuando uno de los trabajadores busca ayuda de un Dr. Pokémon, algo que Brooke se alista por ser creador. Ella quería conseguirse su Sugar Mommy cuando conocen a los Pokémon enfermos, un par de Kiklion que necesitaban echarse un sanduichito para estar fuertotes. Aunque luego por causa del equipo toques, los camaleones escabullen por todo el globo con el fin de proteger unas preciadas joyas, dándose una buena persecución hasta que se descubre toda la verdad, entonces se arman los trancasos. A mí me dicen en el camaleón, porque cambio de color para cada situación, yo tengo un color mejor. Con ello la historia termina bien. Prefiero viajar a pie porque veo a las personas y a los Pokémon de cerca. Creo que tienes razón, Brooke. Ah, antes porque no había dinero, pero como ahora todo te lo paga el profe Cerecín como no aprovechas, ¿verdad? Y Kiklion también tendría un breve cameo en el corto de Pikachu-Pikaboo. Juega al escondite, donde le hace de guardia de seguridad de un gran jardín. Y como es bien sabido, también tendría importancia en la conferencia plateada, como uno de los Pokémon que Harrison utilizó para enfrentar al inmortal. De hecho, fue el primero en ser enviado al campo para cargarse a Pikachu. No obstante, terminó siendo vencido. Y no te me desesperes porque ahí te va el siguiente. Why not? Tiene presencia luego de que Ash venciera a Claire, por lo que muy listo al equipo Rocket logran engañar a Satoshi para quitarle sus medallitas, y el encargado de llevarlas lejos fue Wobbuffet, pero por distraído unas manitas se llevaron lo suyo. Un Why not salvaje se troleó al Pokémon. Pero como era de esperar, Ash recupera todas sus medallas gracias a Why not, aunque al final ningún personaje humano se percató del Pokémon adelantado, pues los cohete creyeron que seguían un Wooper. Así, el pequeño se despide desde un barco zarpando del bosque. Su próxima presentación vendría en otro corto de Pikachu, siendo este el número 5, El Campamento. En esa misma animación también tendríamos la participación de Duskull y Bulbit, mientras que en el corto de Peekaboo tenemos el cameo de una Surreal, estando ambientados todos estos aún en Yoto. Ahora terminemos este video haciendo mención a otra película, Pokémon Ranger y el Templo del Mar, con una historia cuanto menos curiosa centrada explícitamente en el nacimiento y propósito del Pokémon Manaphy, al cual May queda afectivamente apegada tras tener una visión del pequeño junto al Templo del Mar. Por lo que depende de los muchachos llevar a Manaphy al templo para volverse el gobernador del mar, mientras que deben protegerlos de los piratas deseosos de su poder. De hecho, la familia a la que acompañan los protagonistas tienen un Weasel, otro Pokémon adelantado. Y el mismísimo villano del largometraje, el pirata fantasma, tiene un Chatot bastante fachero. Por si fuera poco, el pájaro también es protagonista de un episodio propio en Batalla de la Frontera. Ashbrook, May y Max se encuentran a uno muy donkomedias. ¿Y cómo quedaste? Este pertenecía a Audrey, una chica que se ha propuesto ser TikToker antes de la invención del smartphone. Como buena práctica y aprovechando que Chatot frecuentaba un hospital infantil, Audrey y su ave preparan un espectáculo. Yo no podré estar sin ti, mi amor. Chiquita, pechocha, mi niña eres tú. Ah, sí, pero después del acto de Brooke. A mover la colita, si no lo puedes, se puede. A ver, a ver, a mover la colita. Sí, estaban muy adelantados a la época. Todo lo que empieza bien, termina bien. Adiós, Chatot. Y así como todos los que hemos visto, es posible que veamos nuevamente un Pokémon nuevo en episodios actuales. Ahora comenta allí abajito cuál es tu Poké adelantado favorito porque te estaré leyendo. También si quieres recordar más sobre el anime, pícale aquí para disfrutar y nosotros nos vemos en la próxima. Ah, y ahí está Wilmer en la película 5. ¡Suscríbete al canal!